Igual responsabilidad y presión a tope para el líder atlético de Madrid, Fer, que se va a ver las caras ante un Sevilla que no le va a hacer nada fácil el partido, que está ubicado en la cuarta posición de la general y que puede todavía complicarle mucho más la presión que de por sí ya tiene de saber que en los espejos cada vez está más cerca el Barça, no solamente en cuanto a puntos se refiere, sino también en cuanto a funcionamiento de lo mismo el Real Madrid. Toda esta presión que ya tiene por estas razones el Atlético sumado a un Sevilla que puede ser muy peligroso este fin, ¿no? Y eso que la próxima fecha el Atlético de Madrid tiene que enfrentar al Betis también. Nunca mejor situación para que el Cholo Simeón empapele su vestuario con la frase de cabecera, el partido a partido será fundamental para el Atlético. El primero contra el Sevilla este domingo con ausencia por lo menos hasta ahora de Joao Félix que salió lesionado contra Luxemburgo. Tampoco en la selección lo ocuparon mucho a Joao Félix, apenas y entró contra Serbia, por ejemplo, termina lesionado después de minutos sin mucha cosa que mostrar contra la selección de Luxemburgo. Tampoco es entrenado por separado, Ferreira Carrasco tampoco está para el partido, recupera a Jiménez, no tiene a Torreira que sigue en Uruguay tras el fallecimiento de su madre. El Atlético de Madrid llega a este partido con la necesidad de jugar cada uno con el cuchillo entre los dientes, eso sí, ante un Sevilla que con Lopetegui no ha podido ganarle a los tres grandes, Barça, Real y Atlético de Madrid en las últimas dos temporadas. No digo que no se pueda romper y quizás es tanto la mejor posibilidad de hacerlo Lopetegui en esta en esta fecha frente al Atlético, pero el Sevilla con Lopetegui al menos esa deuda estadística tiene. ¿Ves el escenario Andrés este fin de semana como para que deje escapar puntos el Atlético de Madrid, este equipo que ha tenido a once futbolistas con sus elecciones en esta fecha FIFA? Y veo un escenario de un partido sumamente complejo donde se pueden dar dos escenarios, si el Atlético gana el partido saldrá totalmente fortalecido, pero donde no lo gane, y lo veo muy probable, las dudas que ya viene generando en este último tiempo se van a acrecentar a un punto gigantesco. Y para esto Simeone ha tenido dos semanas para pensar qué tipo de Atlético de Madrid nos va a mostrar, aquel de primera parte de la temporada que era un equipo en su defensa de tres centrales, pero mucho más ofensivo, optimista, con Lemar de interior izquierdo, con dos delanteros, donde Suárez hacía muchos goles porque el equipo llegaba con mucha gente y presionaba arriba y se instalaba en campo rival. O el equipo que nos ha mostrado después de ciertas dudas hace algunas fechas y ha regresado al cholismo puro, este más defensivo, más de retroceder y tratar de contragolpear, donde Suárez queda muy lejos y cuesta involucrarlo en el juego, donde Joao Félix no ha aparecido y no han probado tener la personalidad del juego del jugador que espera, el Atlético de Madrid, y donde ha dependido de alguna situación o de pelota parada o alguna transición, pero que le ha costado mucho generar situaciones de gol. Yo creo que Simeone tiene que mostrarnos cuál de las dos actitudes, independientemente del parado, pero en los nombres y a dónde quiere jugar el partido, cuán valiente va a ser y cuán maduro crea su equipo para jugar este tipo de instancias. Porque ya hablábamos en algún momento, este equipo no es el mismo de hace dos o tres años, es un equipo totalmente renovado. El año pasado era una transición, este año venía con la temporada en sus manos y la tenía a disposición y ahora se le ha complicado el año y tiene que probar estar capacitado para salir a jugar un partido grande como un grande. Son dos temporadas en las que el Atlético ha sido el equipo... La anterior creo, con mayor seguridad, porque ya terminó obviamente, la anterior temporada se le escapó al Atlético de Madrid en el primer semestre de ese conformación de un plantel con muchísimos jugadores nuevos, después de la salida de hasta ocho titulares del equipo. El de esta campaña es una extraña ocasión para un conjunto como el Atlético de encontrarse con la posibilidad de ser campeón, de quedarse con una liga, en campañas consecutivas, dos tropiezos seguidos de Barcelona y Real Madrid. Cuando Barça y Madrid... Cuando Barça tropieza, regularmente el Madrid tiene el título. Cuando el Real Madrid tropieza, regularmente al Barça le queda la liga. Cuando tropiezan los dos, es el título de un tercero y el mejor equipo para entrar en esta discusión es el Atlético. La temporada pasada se le escapó por esa mala primera mitad y ahora no puede caer en una mala segunda parte para que se le escape. Pero a ver, Barak, esta extraña condición pone al Atlético de Madrid como el obligado y como el señalado, Barak, porque en caso de que el cuadro colchonero no consigue el título, es cierto, se va a hablar del gran cambio que hubo en el Barcelona después de las elecciones con Laporta, que Zidane volvió a sacar ese as bajo la manga y volvió a tener una recta final de torneo fantástica y tendría que seguir más tiempo en el cuadro merengue. Pero la plática central será lo que dejó escapar el mismo Atlético de Madrid y los señalamientos tendrán que ser indudablemente hacia el Cholo, ¿no? Sí, sobre todo porque si tuviera balas en la recámara, si la lectura ahora mismo pudiera ser, bueno, ojo, al Atlético de Madrid se le puede perdonar que se le vaya a la liga porque hizo una primera vuelta extraordinaria, porque está cansado, porque en Copa del Rey va a jugar la final, porque mira en Champions, ahí está sobreviviendo y es uno de los candidatos a ganar la Copa de Europa, no, si todo eso fuera parte del discurso, entonces podríamos hablar de que se podría perdonar un descalabro, ¿no?, en la liga por doloroso que podría ser. En este escenario, en el que quedó eliminado por un equipo de segunda B en la Copa del Rey hace muchos ayeres, en el escenario en el que dio una imagen muy pobre en Champions League, no solamente es que le haya eliminado el Chelsea, sino cómo le elimina, le queda la liga, ¿no? Y después de una primera vuelta fantástica en resultados, no tanto en rendimiento, pero bueno, los resultados hicieron buen rendimiento y eso causó una inercia positiva en el equipo, que tenía confianza, que sumaba puntos, que hizo prácticamente 50 puntos en la primera vuelta, pero que en cuanto las cosas se torcieron en las otras competiciones, empezaron las dudas, y en el partido a partido del Cholo, pues los partidos se ganan por lo mínimo, o se pierden por lo mínimo, y están en el aire, y seguro va a perder puntos el Atlético de Madrid. Es decir, a diferencia del Barça y del Real Madrid, que también van a perder puntos, porque además se enfrentan entre ellos y tendrá que pasar, yo sí veo al Atlético de Madrid ganando sus partidos cuando los gana por la mínima, ¿no? Y normalmente eso, en el largo plazo, cuando te quedan 10 partidos, le va a hacer seguir perdiendo puntos, sobre todo por ese asunto de la confianza, ¿no? Que la tiene muy mermada. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos, puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya!